Y River se quedó con las ganas, la ilusión se terminó en el Santiago Bernabéu. Hoy arrancaba el Mundial de Clubes para el equipo de Marcelo Gallardo y como si algo no hubiera conectado, un partido incómodo, la presunción de favoritismo absoluta, un equipo al que no le apareció ni la intensidad defensiva ni la capacidad para lastimar en el área rival, todo eso en conjunto, ni siquiera los cambios que intentó Gallardo terminaron dando como resultado ese partido que River soñaba con ganar para enfrentar en el encuentro decisivo al Real Madrid, un Real Madrid que parecía permeable como en pocas oportunidades. Al final, el permeable, el ganable, terminó siendo el equipo del muñeco Gallardo. Lo dijo el propio técnico después del partido, esta derrota no va a manchar en lo más mínimo la consagración en Madrid, pero queda la desilusión en el arranque del juego, una constante de los últimos tiempos, pelota parada que lastima River, Armani que se quedaba pegado a la raya, y el sueco Marcus Berg ponía en ventaja a Lala In. El empate, Prato, gran respuesta del arquero Calib, figura de la cancha. El remate cruzado, y el colombiano Rafael Borré convertía en su primer gol. El segundo, gran diagonal de Borré, marcando en el pase al Piti Martínez. Y antes del cuarto de oro inicial, River ponía las cosas en orden, y el partido estaba 2 a 1. Sin embargo, en ningún momento del juego, el campeón de América iba a tener el control del partido aquí, el VAR iba a hacer su aparición, el árbitro italiano, Rocky, a consultar esa mano de Ezequiel Palacios. El juez entendió que no a mi intención. Aquí parece caerse Palacios y tocar la pelota de manera casual. Sin embargo, cuando uno la vio con detenimiento, tranquilamente se podría haber cobrado penal, y no había demasiado para discutir. En el cierre del primer tiempo, otra vez el VAR en escena. Este gol del equipo árabe Al-Jahat. Rocky consulta con el VAR la posición del jugador árabe una vez que parte. El último toque de un jugador del Alain estaba adelantado, gol bien anulado, pero en el arranque del complemento, como decíamos. Un River sin intensidad defensiva, ocupando espacios, pero sin agresividad para la marca. Cayo, el brasileño, lo aprovechaba y ponía el partido 2 a 2. River tuvo la chance de ganarlo en este penal del Titi Martínez. La pelota pegó en el travesaño. Y entonces iba a llegar el tiempo de los 30 minutos de prórroga, en donde también quedó la sensación de River seguía. Con el cuerpo en Emiratos, pero con el alma y el fuego sagrado en Madrid. Como si estos días no le hubieran permitido a Gallardo llenarle el músculo a los jugadores, después de un esfuerzo tan grande como el de la final frente a Boca, de una serie que se extendió durante más de 40 días. El desgaste fue gigantesco. River no jugó un buen partido, las individualidades no lo salvaron, los cambios de Gallardo tampoco. Hubo que ir a los remates del punto del penal. Y allí, los primeros 9 con un máximo de eficacia. Por River patearon. Pintero el segundo, veíamos el descoco. Armario estuvo arañando un par, incluso llegó a tocar, pero no pudo evitar la caída de su arco. Prato el tercero, el cuarto de Abdul Raham. Otra vez muy cerca a Armani, por eso su frustración. Borré convertía el quinto del conjunto local de Yaslam. Llegaría el tiempo de Enzo Pérez. Un remate a media altura. Y otra vez Khalid, figura del partido. Sobre su lado izquierdo, adivinando, deteniendo el remate. El Alainez, de manera sorprendente, finalista del Mundial de Clubes. Espera mañana por lo que va a ocurrir entre el Kashima Antlers y el Real Madrid. River jugará por el tercer puesto el partido del día sábado.